Ella trae las notinas, este es el mejor resumen de notas mágicas en YouTube. Son las notinas de Tina, un resumen de lo que acontece en los canales de esta plataforma. Suscríbete y dale like. Y vamonos con unas notinas de Tina este lunes de ánimos renovados. Les voy a hablar brevemente de una actualización de los canales que les he estado recomendando. Todos relacionados con Japón porque amo esa cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Y gracias a tres mexicanas ejemplares yo he podido tener contacto con un país al que muy pronto voy a ir. Y me refiero a Ruti Family Vlogs, a Mayra en Igata Japón y a Erika en Japón. Son mexicanas exitosas, buenas mamás, esposas, dedicadas a su casa, pero también emprendedoras. Pero también preocupadas por dar contenido a su audiencia sano, limpio. Tú te puedes sentar a ver el contenido de estas tres mujeres en compañía de tus hijitos. Y sabes que todo va a estar correcto, que todo va a estar animado. Que se te va a antojar lo que cocinan, que se te va a antojar todo lo que van y compran a esas tiendas maravillosas. Donde hay tantas cosas curiosas y que es maravilloso. La verdad yo disfruto mucho ese contenido. Me relajan, me dan paz. Y les voy a hacer una pequeña actualización de lo que está pasando con ellos. Que pues son puras cosas lindas, por supuesto. No podría ser diferente. Pero antes quiero adentrarme en dos publicaciones que hizo Nana India en su comunidad en días pasados. Hablando del tema de NITARI sector 36. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bueno, NITARI es una propiedad, es una dirección en la India. Donde hay una casa y en esa casa ocurrió algo muy feo. Un suceso ahí entre 2005 y 2006 relacionado con, ¿cómo lo puedo decir? La privación de libertad de niños, incluye también mujeres. Y pues actos terribles como abusos en todo sentido. El que a estas personas las hayan hecho pedacitos. Inclusive se llegó a hablar de canibalismo. Inclusive se llegó a hablar de que con ya los cuerpos desvividos cometían abusos de tipo carnal. Pero bueno, antes de adentrarme en lo que es este caso. Les repito, Nana hace dos publicaciones hace unos días en su comunidad. En una menciona que el caso de NITARI ya fue tomado por Netflix. Y pues la persona que lo quiere ir a ver lo busca, sí. NITARI sector 36. Pero previo a eso, publica y comparte un video que ella hizo en el año 2015. 2015, que es cuando todavía vivían en Delhi, en esta zona llamada Uttar Pradesh, donde está Ghaziabad. Que es donde tenían este departamento, donde todas la conocimos haciendo sus vlogs. Sí se acordarán, ¿verdad? Bueno. 2019 es un año en el que ellos todavía no se van a Kashmir a vivir, donde todavía tenían las tiendas funcionando, sus tres tiendas funcionando, donde les iba bien. Pero sobre todo, si ustedes van y ven este video, se van a encontrar con que su acompañante, su camarógrafo, la persona que estaba siempre a su lado, para que ella pudiera realizar su contenido, era nada más y nada menos que Feroz, que en ese tiempo era su esposo. Si ustedes van y ven también ese video, notarán que hoy en día, en este año 2024, después de que han pasado cinco años, y ese video tiene apenas un poco más de cuatro mil vistas, por lo que se darán cuenta de que el canal de esta mujer nunca fue un canal exitoso. Nunca fue un canal de, uy, cuánto dinero deja, ¿no? ¿Por qué ella de repente se subió a un tabique y se mareó y piensa como que ella pues llegó a ser la rey midas de YouTube? Y nada que ver, nada más vayan a ver cómo es posible que después de cinco años, hoy en día, ella tenga apenas cuatro mil cien vistas. Ustedes me pueden decir, Tina, es que pues ese tema no llamó la atención y les creo, ¿por qué ella no lo documentó bien? ¿Por qué ella no habló bien del tema? ¿Por qué ella no lo desarrolló? ¿Qué desperdicio? Estar en Itaris, sector 36, donde ocurrió este caso que puso de cabeza a la India espeluznante, terrible, y que estando ahí ella no haya podido hacer nada. Malas tomas, muy dada al morbo, muy dada a exagerar para que la gente, como que, no sé, si le diera miedo, porque manejó mucho este tema como de, ay, esto es misterioso, me da miedo, no voy a entrar, si voy a entrar, la verdad es que ella fue a esa propiedad de noche, porque después de que hubo este caso, esa propiedad quedó sellada. Esa propiedad no tiene admitido el paso. Ella entró ahí porque al parecer estaba un periodista u otra persona por medio del cual entraron, y es también quien en determinado momento le aporta unos datos, pero tuvieron que ir de noche, todo oscuro, sin ninguna iluminación, porque se metió a una propiedad de manera ilegal. Eso hay que decirlo, ella no lo dice, ¿verdad? Pero pues de todos modos no hubiera pasado nada, porque ya sabemos que ella no aprovecha. Imagínate estar en ese lugar, emblemático por el caso, por el suceso, y no sacarle provecho más, que tengo miedo, no voy a entrar, sí voy a entrar, Feroz entra conmigo, Feroz no quiere entrar, Feroz tiene miedo, no, yo también tengo miedo, es todo, es todo. Los datos que ella aporta en algún momento les digo rayan en el morbo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de NITARI, sector 36, no soy experta en el tema, pero me he documentado, y yo espero que ustedes también se documenten para que vean lo que es esta historia. Bueno, entre los años 2005 y 2006 es que se da este caso. Es el tema de que un hombre dueño de una propiedad es autor intelectual, autor intelectual de privación de la libertad de niños, y también se habla de mujeres, ha ayudado y en complicidad con una persona que trabajaba con él. Llevaban a las víctimas a esa casa, y ya dije hace rato lo que hacían con ellos, ¿verdad? Todo nefasto. Y así estuvieron unos meses, hasta que fueron descubiertos, y precisamente en un pozo de NITARI, sector 36, que es la dirección de esta casa, es donde encuentran restos humanos, y se empieza a hacer una averiguación. Este caso tiene muchas fallas. Primero, porque la policía no hizo bien la investigación, hay mucha corrupción, la falta de experiencia, se salió de las manos de las autoridades, y realmente no supieron qué hacer ni cómo manejar bien este caso. Tienen reportadas oficialmente solamente a 19 personas, entre niños, la mayoría, y algunas mujeres a las que les hicieron esta atrocidad, ¿ok? Pero, por los datos, por los restos encontrados, aseguran que en realidad fueron más de 150 personas las que tuvieron este triste destino. ¿Por qué solamente se documentan oficialmente 19 desapariciones? Porque fueron las que se denunciaron. Recordemos que en la India hay zonas donde es muy normal y muy común que desaparezcan los niños. Lo vimos en el caso de la misma nana, cuando una de las empleadas desaparece, los papás quieren poner una denuncia, ella los intenta ayudar, no se puede, y se tienen que conformar con que, pues, ya volverá. Afortunadamente, esta chica logra escapar. Esta chica regresa y escapa de las manos de una mafia que la tenía haciendo trabajos forzados y construcciones, ¿ok? Todo de manera ilegal en la India. Yo me supongo que para esos años 2005, 2006, pues, era todavía más complicado denunciar, porque tú ya sabías que no iba a pasar nada. Ya me supongo que la gente estaba resignada a que si desaparecía un familiar, pues, bueno, ya desapareció mi familiar. Pues, ¿ya qué le vamos a hacer? Me supongo, ¿eh? Todo es responsabilidad mía de lo que estoy diciendo. Bueno, y, pues, no denunciaron todas las desapariciones que en realidad hubieron precisamente, porque, pues, es muy corrupto el sistema. Lo hemos visto en el caso de la misma Nana, que ¿cuántas audiencias ya tiene? Creo que ya va a ser la 8 este próximo 11 de octubre, porque ella denunció por violencia doméstica, diciendo que es un tema muy castigado en la India, pues, no ha pasado nada, no han cambiado al juez, las excusas son de todo tipo, pero no se presenta, nadie interviene, nadie le da importancia, y es lo mismo que pasó en este caso de, pues, una situación tan terrible, en Itari, sector 36. Esta propiedad, en el momento en que la lomera llega, como ya lo expliqué, estaba sellada por la policía. Ella no tenía por qué llegar y por qué meterse ahí, pero fue y se metió y aún así no lo aprovechó. La propiedad en algunas partes ha sido demolida, precisamente por las investigaciones que se llegaron a hacer, pero en realidad, para el año 2011, se pensaba en hacer una especie de memorial, o de un lugar como monumento para todas las víctimas, y finalmente, pues, nada más se pensó, nunca se llevó a cabo, no se hizo nada. Para el año 2015, la propiedad se vende, fue renovada, reestructurada, y actualmente, hoy en día, pues, es una propiedad hermosa, bonita y habitable. ¿Qué pasó con los dos responsables de los crímenes? Pues, nada más y nada menos, que fueron sentenciados en el 2000, me parece 2000, déjenme ver en qué año fue, que se me, ahorita se me acaba de ir la onda, se me acaba de ir la onda, vio fuerte. Creo que en el 2009, sí, sí, en el 2009, fueron, este, condenados para, eh, la pena de muerte, así que ya pagaron por este caso tan terrible, pero, independientemente de lo feo que fue esta situación, y que yo les pido que si a alguien le interesa, lo vaya a ver, a documentarse en el Google, ahí esta historia está por todos lados, lo que, a mí me seguirá llamando la atención, es que su canal no era lo que, lo que ella siempre ha creído que es, su canal, eh, era respaldado también por su entonces esposo, que la acompañaba a todos lados, que le permitía ir segura y moverse en esa sociedad de la India, donde todos quieren comerse la viva, bueno, él siempre estuvo a su lado, ¿verdad? Y creo que con esto ella nos da la razón, porque si en la India ella no podía hacer nada, porque era muy acosada, pues, eh, si pudo realizar algún trabajo, fue precisamente porque iba, con su entonces esposo, aunque la mayoría de las veces la vimos, libre, como chivas sin cordel, por las calles, bueno, una vez dicho esto, pues vayan, y si quieren ver lo que esta mujer hizo, yo se los recomiendo, no tengo por qué no recomendarlo, bueno, ahora sí me voy con la actualización, que me gusta, voy a comenzar, por Ruti Family Vlogs, esta es la actualización de sus más recientes tres videos, básicamente, pudimos ver en uno de los videos, a su hija Yurika, que está a punto de cumplir 18 años, que va a una cita con su novio Yoyo, que va a comer, que va a salir con él, y Ruti, como es sábado, para no quedarse en casa, porque Don Sin Rostro tiene mucho trabajo, se va con su hijito Ryusei, a la calle, a comer, a disfrutar, a dar un paseo, finalmente, en eso se resume su día, pero me gusta mucho, que también Ruti comparte, cómo ha cambiado la relación, con su hija mayor, porque recordemos, las personas que seguimos a Ruti, que hubo un tiempo, en que Yuri, estaba bastante rebelde, y discutían, y alegaban, lo normal, que nos ha pasado a todos, como hijas, y como madres, o como madres, y como hijas, que no estamos de acuerdo, pero hoy en día, dice Ruti, que siente una cercanía, muy grande con su hija, que ha sido de gran apoyo, que hablan mucho, comparten mucho, su relación cambió, y qué bonito, o sea, se tenía que dar, porque en algún momento, también uno deja de, de estar con sus berrinches, y entonces, pues te acercas a tu mamá, y se hace esta camaradería, que a Ruti la tiene muy contenta, y muy feliz, sigue con el tema, del papel tapiz, y que ya llegaron más catálogos, finalmente pide uno, pero ya en el último video, en el más reciente, ella dice que no, que el que pidió no le gustó, llamó a la persona, que está encargada de la obra, en su casa de Kobe, que por cierto, hoy 30 de septiembre, no debería de dar la fecha, pero la doy, porque es por Ruti, fíjense que, le, les entregaban ya la casa, terminada, hasta donde ellos, decidieron invertir, hay detalles que faltan, pero ya la casa, está en condiciones, para que la habiten, ya está todo listo, el closet, que quería, Ruti, amplísimo, todo bien pintado, el papel tapiz, que les digo, lo quiso cambiar a última hora, pero ya no se pudo, y bueno, ya se quedó con el papel tapiz, que pidió al principio, ha estado muy emocionada, también, porque le preocupaba, saber, cuáles iban a ser, los uniformes de Ryusei, su hijito, que está a punto, de entrar a la secundaria, pero que ya no va a estudiar, en el lugar, donde viven ahora, sino que va a estudiar, en Kobe, donde está su nueva casa, y su esposo, se comunicó, a la secundaria, y les dijeron, que es hasta enero, que se tienen que presentar, para que le tomen medidas, al chico, de los uniformes, y para que, bueno, ellos también reciban, toda la información, necesaria, y me encanta Ruti, cómo se prepara, cómo se adelanta, cómo no deja que, nada la sorprende, ya va adelante, adelante, ellos piensan, irse a la casa de Kobe, más o menos, en marzo, terminando el curso escolar, inmediatamente, para Kobe, y por eso, está emocionada, en que empiece octubre, porque ya va a empezar, a armar cajas, con las cosas, que ella quiere enviar, para su nueva casa, las va a ir enviando, les digo, es muy previsora, con tiempo, también va a tener oportunidad, de conservar cosas, otras, de desecharlas, y ya saben, que allá en Japón, pues no es como aquí en México, que de repente, quieres tirar algo, y ahí lo vas y lo tiras, no, allá hay lugares, donde te reciben la basura, y según la cantidad, y según el tipo de basura, pues tú pagas, y hay otros lugares, donde te reciben, las cosas, que tú ya no quieras, que estén en buen estado, para reciclarse, y venderse, en tiendas, de segunda mano, y te pagan, una pequeña cantidad, entonces, pues ella tiene, todos estos meses, de opción, para ir preparando, su mudanza a Kobe, pues también, la vemos, que va a un evento deportivo, de su hijito Ryusei, que es solamente, para los niños, de sexto grado, de varias escuelas, y pues ahí, ella se da cuenta, de que su hijo, pues no, no tiene el desarrollo físico, que otros niños, no es algo malo, el niño, tiene su genética, y así es, pero dice que, menciona esto, porque hay una nueva generación, de niños japoneses, que ya están muy altos, que inclusive, hay niños robustos, algo que no se veía tanto, porque ya saben, que ellos tienen, una disciplina impecable, para la comida también, la mayoría, y dice que ella, notaba la diferencia, a la hora de las competencias, de correr, de dar saltos, pues de que, su hijo, es más bajito, sus piernas, son más cortas, y los niños, que venían de sexto año, de otras escuelas, pues grandotes, altos, las piernotas largas, y pues ella, vio que ahí, había una desventaja, no, por supuesto, no, no ganó la escuela, de Ryusei, pero ella dice, que le gustó mucho, la actitud de su hijo, que no lo vio bajoneado, porque Ryusei, es un niño muy sensible, y perder, o fallar, le pega mucho, le pega mucho, lo baja, pero que en esta ocasión, lo vio disfrutando, lo vio contento, y pues ella también, lo disfrutó mucho, y Don Sin Rostro, los estuvo acompañando, un ratito, pero después, se tuvo que ir a su trabajo, en uno de estos videos, Don Sin Rostro, ya hace una aparición, aunque ya sabemos, que él nunca se muestra, grabando, cuál está haciendo su trabajo, y realmente, pues está trabajando, bajo la lluvia, con deslaves, lo peligroso que es, las obras detenidas, no arriesgan, a los trabajadores, y está dando cursos, por las noches, a los nuevos ingenieros, que van a ingresar, nada más y nada menos, que a esa empresa, esa empresa, que él va a dejar, el año que entra, porque se van a COBE, y ya van a funcionar, como una empresa, como socios, como compañeros, Ruti y él, Ruti dice, que como ella, es la que está dada, de alta en YouTube, a la hora de pagar impuestos, el hecho de que, Don Sin Rostro, aparezca como empleado, le va a beneficiar, porque si tú tienes empleados, pagas menos impuestos, entonces, pues van a trabajar juntos, sus proyectos siguen, pese a los comentarios, que siguen dejando, algunas suscriptoras, o gente de la audiencia, de que por qué, no se ve Don Sin Rostro, que antes por lo menos, se veía la manita, que se nota, que algo está pasando ahí, la dinámica de la familia, no es la misma, pero es que también, como Don Sin Rostro, no está yendo a casa a comer, pues, Ruti lo está tomando, como mini vacaciones, no está cocinando, recuerden todos los días, a las 5 de la tarde, decía, amigos ya voy a hacer la cena, pues en esta ocasión, en estas ocasiones no, prepara algo rápido, para los niños, le dura hasta para el día siguiente, o si no se están yendo a comer fuera, está en un plan un poco más relajado, y como lo comentó, en su video más reciente, está pensando más en ella, ahora que los hijos están más grandes, ahora que los niños son más independientes, ahora si ya, si anda en la calle, y se le antoja comer algo, va, lo compra y se lo come, ya no está pensando, con qué tengo que llegar a hacer la comida, a mis hijos, no, eso es bueno, eso es bueno, me gusta, porque no se desatiende de sus hijos, pero también es bonito pensar en uno, pensar en uno, sin dejar la obligación, pensar en uno, sin desatenderse, de lo principal, y lo que tenemos que cuidar, que es nuestra familia, y me gusta esta actitud, de Ruthie, y por supuesto, ya veremos a Don Sin Rostro, en los próximos videos, porque de lo que estamos ahorita hablando, pues todavía, es de septiembre, y mañana, pues ya va a ser octubre, ¿no? Ya aproximadamente, vamos a volver a ver a Don Sin Rostro, en los videos, y también, pues quizás, Ruthie nos quiera comentar algo, porque ella no es mujer, de preocupar a la audiencia, ella no, ella vive sus problemas, sus situaciones difíciles, enfermedades, y cuando ya lo sale a comentar, lo cuenta como una anécdota, inclusive riéndose, feliz, tranquila, porque si fuera de lo contrario, su actitud, este, negativa, salir ahí, ahí le estoy pasando esto, son cosas que sí afectan a la audiencia, ¿eh? Nosotros, como personas que hacemos contenido, debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros arrastramos a la audiencia, hacia situaciones que no deben de estar, pero bueno, eso es en resumen, Ruthie, que como siempre, te deja esa bonita sensación, de familia, de hogar, de casa, y yo, pues la seguiré admirando, y va a seguir siendo, mi youtuber mexicana en Japón, número uno, les voy a hablar ahora de Mayra, en su última actualización, nos comparte esta iniciativa, que tuvo, gracias a una amiga japonesa, de hacer una degustación, de comida mexicana, para 14 personas, porque ella dice, que bueno, se está ya, dando a conocer cada vez más, y gustando más la comida mexicana, en Japón, y bueno, ella fue a preparar, a cocinar, delante de estas 14 personas, toda la comida, inclusive, algunos cooperaron, ayudaron, su amiga japonesa, ya estuvo a su lado, no fue propiamente, la comida tradicional mexicana, como decir, hizo un pozole, hizo un mole negro, un mole rosa, los michotes, no, 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 pero si, les llevó, lo que es la comida cotidiana, la comida casera, de una familia mexicana, les hizo una tinga de pollo, les hizo picadillo, y pues con todos estos aderezos, y todo a las salsitas, que nosotras, nosotros en México, le agregamos a la comida, que el guacamole, que el chilito picado, que esto que pica más, y les preparó unas tostadas, le puso a freír unas tortillitas, para que comieran la tinga, para que pudieran degustar también el picadillo, y de postre, presentó piña, partida en trocitos, con polvito de tajín, ustedes van a decir, ay, pero, ¿dónde está lo tradicional? no fue lo tradicional, fue lo casero, lo que comemos las familias mexicanas, porque en nuestras casas, no todos los días hacemos pozole, si, quizás hagamos con frecuencia enchiladas, eso sí, lo tengo que agradecer, y tinga, pero bueno, a la gente le encantó, se oía por todos lados, uchi, uchi, que es cuando dicen, de que estuvo bien buenazo, inclusive lo picante, también, este, lo disfrutaron, les encantó, y se agradece, mi gente, se agradece, y Mayra, le quiere dar por ese lado, también a su canal, en el tema de presentar sus recetas, y oigan, y por qué no, que se anime a abrir una cocina económica, como su mamá vende también comida, en Cuernavaca, que tú puedas ir con un recipiente, o que ahí te vendan el recipiente, dame un litro de tinga, o dame un kilo de carnitas, o dame un litro de frijoles, sería padrísimo, ojalá que esto, derive en un nuevo emprendimiento, para Mayra, porque es muy trabajadora, aparte de que es súper simpática, la mujer te ríes con ella, ojalá que sí, dice que ahora que venga, en estos meses de fiestas navideñas, a nuestro país, pues le va a pedir recetas a su mamá, ay, y la mamá se ve que cocina, bueno, una delicia, para chuparse los dedos, así que, pues hay que estar pendientes de Mayra, para sus videos, ya en México, porque eso va a ser fascinante, yo lo disfruto mucho, 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 y entre otras cosas, me puse a recordar el viaje que hizo la hermana, en febrero, yo dije, ay, hace dos meses, no, 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 yo ando mal, en febrero ella viajó, se estuvo una temporadita acá en Japón, y me encantó, porque cuando van a recibir a la hermana del aeropuerto, la escena esa épica, donde sus hijos van serios, pues son japoneses, son serios, no son acá como las castañuelas, este, latinas, no, y van los niños serios, pues también a la tía, pues prácticamente no la conocen, la hermana de Mayra es la primera, de la familia mexicana, que la visita en Japón, imagínense ustedes, y ella tiene casi ocho años, sin ir a México, pues, pues no hay el contacto, no, con los niños, ni los niños conocen tanto a la tía, ni la tía, pues tanto a los niños, pero los niños venían serios, así Mayra comenta, pues que su tía les dé unas clases de alegría, y le dio una risa, porque sí, sí la verdad, sí les hace falta, y la hermana de Mayra hizo muy bonitos videos, ojalá los vayan a ver, que les recomiendo mucho este contenido, porque es hermoso, y ya por último, me voy con Erika en Japón, que celebró las fiestas patrias de México en Japón, que me encanta, porque le habla a su hijo, tanto en inglés, como en español, y le mete su japonés, porque ella también se está preparando en el japonés, y es un niño que te entiende los tres idiomas perfectamente, que inclusive ella lo hace repetir las palabras, que hay que también decirlo, los hijitos de Mayra, también entienden mucho español, y saben palabras en español, los de Ruti, un poquito más, porque son más grandes, y también el niñito mayor de Mayra, que es Tomasito, porque pues el bebé pequeñito, el de seis meses, pues todavía ni como, pero pues ella le ha inculcado a su hijo, como las otras dos mexicanas también, nuestras fiestas, nuestras comidas, nuestras tradiciones, nuestras navidades, porque en México celebramos la navidad, y en Japón no, todo eso, entonces pues en esta ocasión Erika nuevamente, celebró México, en años anteriores lo ha hecho con sus suegros, que les prepara taquitos y todo esto, pero ahora lo hizo con sus amigas mexicanas en Japón, y realmente fue padrísimo, llevaron una piñata, comieron, platicaron, sintieron el ambiente mexicano en Japón, a nivel familiar, y eso es muy bonito, me gusta mucho Erika, porque si es muy consentidora con Tomasito, pero también le sabe poner límites, es una mujer que tiene otro estilo, es que si se fijan, Ruthie, Mayra, y Erika, no tienen nada que ver, son estilos diferentes, pero al mismo tiempo tienen en común, la familia, su amor, a su familia, su esfuerzo, su dedicación, en un tiempo, muy al principio de los vlogs de Ruthie, y de Mayra, ellas fueron amigas muy cercanas, ya no lo son, los motivos no lo sé, pero ninguna de ellas, ha hecho escándalo de eso, ni ha salido a hablar mal, cuando tú eras mi amiga, lo que me dijiste, y cuando yo era tu amiga, cuando lo que yo te dije, si escucharon una tosecita, es de mi perrito, de mi gigante, o sea, no, 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 ellas, habrá pasado lo que habrá pasado entre ellas, que yo no lo voy a discutir, me siguen gustando las dos, y no por eso me voy a favor de una, o a favor de la otra, eso a mí no me interesa, esa polémica, ni la voy a hacer, pero, se han sabido respetar, y cada una, ha seguido con su contenido, con sus temas, haciendo su propio ambiente, sus propias amigas, y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, porque si hubo una amistad bonita entre ellas, y de pronto se acabó, bueno, se acabó, no todas las personas que llegan a tu vida, se van a quedar para siempre, verdad, y bueno, me encantó, y este sería un resumen breve, incluyendo, lo que ya les dije, del NITARI, sector 36, que documentó la lomera, cuando todavía, estaba casada, con quien le ayudaba a hacer el contenido, año 2019, y que a la fecha de hoy, ese video tiene solamente, poquito más de 4100 vistas, para que ustedes vean, que nunca fue la rey Midas, de YouTube, y que si tuvo un golpe, muy fuerte, fue recientemente, en abril de este año, cuando hace todo espectáculo, todo show, todo montado, para fingir, que iba a la India, a recuperar a sus hijos, que abandonó, y que en ningún momento, le ha interesado recuperar, porque en la actualidad, esta mujer, tiene una nueva pareja, que es por la que, abandona a los hijos, y se regresa a México, a vivir, y, gracias a sus niños, al tema, la ilusión que tenían, las suscriptoras, de que lo recuperara, tuvo 100 mil vistas, en pocas horas, y el canal para arriba, pero ahora no, inclusive, hace unas semanas, tenía, 175 mil, y tantos suscriptores, 300, 500, 500, y ya, se fueron, se fueron, unas 500 personas, del canal, y se van a seguir yendo, por toda la temática, que es, esta situación, toda la temática, de mentiras, de burla, todo lo que, envuelve, este tema, y bueno, pues hasta aquí, mis notinas de Tina, les dejo un beso, que espero, que se escuche fuerte, y ya con la garganta, otra vez, semi afectada, pero con mucho cariño, con mucho gusto, y les deseo, que tengan una noche, excelente, y por supuesto, que mañana, acá andaremos, chao, gracias, muchas gracias,